Tú has venido a la vida, has venido a los años de aquí, y tú has venido a los años de la vida. Tú has venido a la vida, has venido a los años de la vida, y tú has venido a los años de la vida. Tú has venido a los años de la vida, has venido a los años de la vida, y tú has venido a los años de la vida. Tú has venido a los años de la vida, has venido a los años de la vida. Tú has venido a los años de la vida, has venido a los años de la vida. Y tú has venido a los años de la vida. Tú has venido a los años de la vida.